Buenas tardes amigos, les saluda Yulisa Serracín Alonso de inmediato con lo que hace noticia para hoy. Bien, esta mañana se registró un incendio en los depósitos de Grupo Q, distribuidor de Mercedes Benz y Mazda en la calle 50. Al parecer el incendio inició cuando a eso de las 11 de la mañana se escuchó una fuerte explosión que enseguida arrojó humo negro. Al menos 120 unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá le hicieron frente a las llamas que se muestran en las vistas aéreas para que no lograran desplazarse hacia los locales cercanos. Las autoridades procedieron a brindar ayuda a las personas por la inhalación de humo y evacuar a los que se encontraban cerca del área. También se suspendió la energía eléctrica en el sector y se tomó como medida de precaución cerrar la vía desde la estación de combustible Shell hasta el Rey de calle 50. Al lugar se presentaron además varias ambulancias del 911, tres cargos cisterna del Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional que acordonó el área. Bien, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, se reunió con empresarios de esta mañana para tratar de buscar alternativas ante la inflación que ha generado la elevación de la canasta básica familiar en el país. Durante el encuentro, los empresarios enfatizaron en que el programa es complejo, ya que los precios de los víveres están por las nubes y no se refleja ganancia alguna. En referencia a esta reunión, el mandatario Martinelli expresó a través de su cuenta en Twitter que la reunión con los productores, distribuidores y dueños de supermercados fue satisfactoria. Bien, en las internacionales, Yemen está cerca de firmar el acuerdo del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que podría suceder en las próximas horas o días, dijo hoy el viceministro de la información yemení, Aktul Hanadi, en un comunicado. En tanto, en los Estados Unidos, el presidente Barack Obama visitará el viernes la sede de la CIA para rendir homenaje a sus agentes por el trabajo de inteligencia que permitió localizar a Osama Bin Laden, informó el miércoles la Casa Blanca. Hasta aquí la información para hoy, recuerde siempre mejor informado en estrellada.com.par